¿Qué pasa polleros? Soy Kilo y estamos de vuelta con una nueva guía máxima de la 6.2 Bueno, digo nueva guía porque es nueva guía de ION, no de la 6.2 porque no he hecho ninguna taura El caso es el siguiente, el caso vamos a hablar un poquito de los cambios importantes en la nueva versión y esta nueva etapa en nuestro gran juego llamado ION, o ION como queréis llamarlo vosotros El caso siguiente, el caso que voy a recargar de los cambios más importantes Os pondré la nota de parche de GAME FORGE en la descripción del vídeo Recordad, esta nota de parche hay que cogerla con pinzas Os diré por qué, porque seguramente luego cuando salga la versión de ION AMERICA de NCSOFT que es la compañía, la empresa dueña de ION, recordad que GAME FORGE compró los derechos para distribuirlos por Europa, pero no es la compañía madre no es la verdadera compañía de ION, la creadora La creadora es NCSOFT Corea y de Corea a América A lo que voy, seguramente cuando salga ION AMERICA 6.2 haya algunos cambios distintos con la versión de GAME FORGE de Europa Por eso vamos a ver algunos, yo voy a usar el servidor de GAME FORGE El servidor ruso privado de ION 6.2 Hay algunos cambios que digamos, ellos han añadido Que ahora iremos viendo, vale No os voy a leer la nota de parche de entrada, porque parece tontería Ya que es muy intensa, tardaríamos media hora y yo lo que quiero recargar es lo más importante Lo más importante y a tener en cuenta y que no os pille por sorpresa Como es normal, al final del vídeo también veremos el Gold Pack de GAME FORGE Ya que muchos estáis defendiendo de que el Gold Pack cambia para bien Y no, ya veré por qué Bueno, estoy con mi cuenta, mi gradador No tiene mucho level, como ya habéis visto en mis vídeos Tengo el level 29 porque no puedo jugar bastante Y ya digo que no voy a jugar en la versión de GAME FORGE Ni con un palo, no la toco ni con un palo Ya hay muchos otros youtubers que están haciendo eso Y yo no voy a hacer igual que ellos Ya que por ejemplo mi GAME FORGE Se pone en contacto para hacer vídeos de ellos y pagarles Y dije que no, la ley de la China Bueno Uno de los cambios más importantes que vais a ver en el juego Va a ser el mapeado ¿Vale? Aunque aquí lo veis en ruso Porque estoy en un saludo ruso con un patch en español Pero os digo El mapa ha cambiado en Atreya Seguimos con Balaurea Seguimos con Asmoday y Elisea Seguimos con Resanta Y seguimos con esta parte Que vamos a encontrar en Elisea Vamos a encontrar Satu Vamos a encontrar Elian Poeta Que aquí se llama Porta Pero es poeta Y Heirón Han quitado Por ejemplo Del lado de los Helios Han quitado Berterón Han quitado Bueno se llama la de esta novedad Otro Lo tengo con la memoria Pero lo han quitado Lo voy a poner aquí ahora para que comparéis ¿Vale? Los mapas ¿Vale? Ahora pondré aquí para que comparéis los mapas Para que veáis Los mapas ¿Vale? Tanto de Elisea Como de Asmoday En Asmoday Se ha conservado Belusland Pero hemos perdido Morheim Por ejemplo Hemos perdido también El de la isla de aquí Que se me ha mirado la cabeza No como nada la cabeza Pero conservamos Se conservan Isangel Pandemonium Y como no Pues Nuestra querida Perno Conferno Aquí sigue conservando El abismo Pues la parte de arriba La parte de abajo Y el ojete ¿Vale? De Badurea Pues tenemos Signia Tenemos Venga Que aquí está en español ¿Vale? Ya veis Ingison Gelmaro Y Se ha añadido Un nuevo mapa La Crum ¿Vale? Se ha añadido Un nuevo mapa Parecido A lo que teníamos Antiguamente Cuando Perdimos Aquellos mapas Tan bonitos Creo que Talán Y demás ¿Vale? Creo que era eso El mapa Pues aquí Ahora han añadido Un mapa Con dos facciones Tanto Bueno Aquí pueden entrar Tanto la enlios Como los amodian Tenemos Guarniciones ¿Vale? ¿Veis? Campamentos que podemos Atacar y conquistar Para tener acceso A distintos Digamos Premios Y demás Eso es Eso es el cambio Más Importante Uno de los cambios Más Importantes De Ion Hay que decir Que al igual que no han quitado Mapas Los mapas que hay ahora Han cambiado Si habéis visto Mi otro vídeo Veréis que Cogiendo Jirón Ha cambiado De hecho Si dais cuenta Esto no está En la antigua versión En Jirón Ahora está El acceso A Fire Temple Donde dentro de él Si me hago una misión Conseguiré Estigma ¿Vale? Si dais cuenta Aquí está Fire Temple Tempo de Fuego Aquí está Chroma de Estrial Como siempre Arbolu Y demás Ha cambiado Todo el mapeado Lo han reestructurado Lo han cambiado Lo han remodelado Como hicieron Con Poeta Y con Isander Es uno de los cambios Más importante A tener en cuenta El mapeado Otro cambio importante Es la curvatura O en Digamos La forma de levear Ahora se le vea Muy rápido De hecho Haciendo la cual Que no dan De campaña Y no trabajarlo Lo han dando Le veamos Muy rápido Y muy Tontamente Ahora Subir Del level 1 Al level 80 Que es el level máximo Se puede hacer perfectamente En 4 días En condiciones Normales Es decir Si jugamos En el level full Hará falta Gol pack O no hará falta Gol pack Porque no lo sé Pero en condiciones Normales Por ejemplo En este servidor Se le vea Fácilmente En 3-4 días ¿Vale? Bien Ahora Cambios Aunque ya he hablado Del level Pero ahora Cambio importante Referente Al PG A nuestro personaje Hay cambios Muy importantes Entre ellos Y el más notorio Es las skills No voy a decirla Porque es una lista Muy grande La podía bailar Otra de parche Y ¿A qué me refiero Con las skills? Bueno Ahora Se han reestructurado Las formas Bueno La forma Se han reestructurado Las skills Algunos efectos Algunos efectos De skills Un quita más Otro quita menos O Algunos PGA son más Up Que antes Otro Digamos que se ha Balanceado Todos los personajes Hay skills Que antes se ganaban Al level 17 Y ahora Le dañan al level 70 Hay skills Que antes se ganaban Al level 50 Y tanto Y otros Dañan al level 5 Por ponerte un ejemplo ¿Vale? Digamos que han buscado La forma De que el personaje Según vaya avanzando Este equilibrado A la par Con lo otro Es decir Que por ejemplo Yo no tengo una skill Que a mi level Me haga más Bruto que tú Una skill Que le balancee Demasiado la experiencia PvP Por ejemplo Con otro personaje Si ha buscado Eso a mi parecer Que lleve gente Jugando Sabrán de lo que hablo Otra cosa importante Y es que se han Eliminado Los pergaminos De ataque Speed De correr De magic pool Todo eso Se ha eliminado Y se han cambiado Por opciones De transformación Ahora nos veremos Los típicos Pergaminos De ataque Speed Y correr Aunque En este servidor Pirata Existan Porque aquí Han mezclado La 6.2 Con la 5.8 Aunque aquí Existan Lo que pasa Que aquí Yo no tengo Ninguno Con otro personaje Si lo tengo En la versión Oficial De la 6.0 Para arriba No existen Scrolls De De bufeo Es decir Scrolls Que no den Ataque pi Scrolls Para correr Scrolls Que no den Velocidad mágica No existen Ahora existen Y si tendremos Algunos No nos cambiarán Pociones De transformación No confundir Con la transformación Porque ahora Aquí se ha añadido La transformación Que veremos ahora Un poquito más adelante Recordad No hay scrolls Ahora si queremos Darnos velocidad Defensa física Ataque speed Tenemos que usar Pociones De transformación Que no den Atributos Por ejemplo Este que tengo aquí ¿Veis? Transformación En B Que es una ovejita Me da Velocidad de lanzamiento Para la magia Que es Que le recogí esta poción Velocidad Ataque mágico Presencia mágica Evasión Ambos Una burqueza Y dura Pues lo que dure La poción Media hora por ahí Pero no hay Scrolls Que antes Nos poníamos Aquí arriba Para poder Tener Eso Más velocidad Para correr Y demás ¿Vale? Eso se ha suprimido Otra cosa Para el otro personaje Muy importante Se ha eliminado Los spirit Shard ¿Recordáis Esa casulita Que nos pondríamos Que activamos Con la B? Pues se ha cambiado Por esto Por fragmento El fragmento Se compra En la nueva tienda Dentro de los juegos De Ion Y que podemos Acceder Desde nuestra propia Interfa Que este icono aquí La tienda De arena dorada No sé como se llamará En Ion América Pero una vez Se llama Arena dorada Aquí Podemos gastar Tienda ¿Veis? Fragmento Me da Mil Voy a comprarlo Ok He comprado Mil fragmentos Podemos comprar De fragmentos De otra cosita Y esto Va cambiando Todos los días Aquí un pregamin De sellado Aquí Un pregamin De rotura normal Y aquí Un pregamin De transformación Que vale 34.000 Y aquí Veamos Que hay El lingote De oro Que aquí El lingote Está valorado Por mil Y pico Vale Vamos a ir Por partes Porque esto Que usted lo Compinza Lo que da La arena dorada Vamos a dejarlo Para luego Ya os queríamos Mostrar esto Y lo que De transformación Esto Segundo botón Y se equipa ¿Veis? Aquí dice Que está equipando Si lo damos A ver ¿Se debería de activar? Supongo también Ah, porque lo tengo ya puesto Vale Porque tengo la ve quitada Por eso no se me activa No hay problema Vamos a Aquí Vamos a Cianes Vamos a Configuración Vamos a ver Control Y vamos a buscar Lo de Activar el fragmento Así no veis Como se activa Aunque muchas veces Se suelen cambiar Los controles Y nos suele dar Un coñazo Que la flipa Pero parece ser Que no tengo aquí Lo de activar el fragmento Llamarme tonto Lo voy a No, no lo tengo aquí Pero bueno No sé por qué Pero no lo tengo puesto Por aquí Lo de activar el fragmento Y no sé Donde lo tengo Lo de activar el fragmento Y me da Mucho coraje Eso En todo caso En la nota El patch De Gamia Forge Pone que el fragmento Se activa con la B ¿Vale? Con la B Aquí Se ve que No está puesto O que como Hacen la versión Que Ah, quita Ves, ves Ves Venga Ves Lo de activado Es como Hacía Ves Como hacía Antigamente Nuestro Como hacía Antigamente El Spirit Sopr Solo que ahora ¿Veis? Se nota El arma que brilla Significa que tenemos El fragmento activado Mira, mira, mira Mira, mira Mira ese caderno Que lo veáis ¿Veis? Eso significa Que el fragmento Está activado Con lo cual Pues vamos a hacer Más culpa Si lo quito Se desactiva Bien Es otro cambio importante En relación A nuestros personajes Luego hay otro cambio Como que han cambiado El ataque mágico Ahora se llama De otra forma Para ti Para atrás Bien Otra cosa importante Y es referente A la skill Ya sabéis Como he dicho antes Cada vez que se van cambiando ¿Vale? Durante A este nivel La pasiva Ahora tenemos La vida De evaniana Que se aprenden A de 80 Y que bueno Se consiguen En instancia Y en una tienda ¿Vale? A de 80 Y aparte Con el mind Lo mejor que lo podremos Comprar Comunamente En la tienda de I.O. Hay una de objetos Que tengan Un objeto de habilidades Ya sabéis Cada objeto Es una De las cosas Más chulas Que han añadido En I.O. Las habilidades En cadena Configurables ¿Qué quiere decir esto? Bueno Por ejemplo Con el Gladi Os lo voy a mostrar Antes de la 6.0 Si queríamos Efectuar Ataques En cadena Si queríamos Efectuar Tenemos que Aporrar El 2 El 3 Y el 4 Por ejemplo Yo quiero atacar A este Sopro transparente Va a ser mi víctima Yo quiero atacar Bien Pues si yo quiero Atacarle Con el 3 Y el 4 Tengo que atacar Con el 3 A ver si No muere El intento ¿Veis? Deliver el 3 Le doy Le doy Y ahora tengo que ir Al 4 Para efectuar El ataque ¿Veis? Eso no Bien Imaginaros Que yo quiero Hacer eso Más rápido Pues ahora Cogemos Y encadenamos La habilidades ¿Veis? Yo tengo un encadenado Esta Con esta O tengo un encadenado Esta Con esta Con esta Y con esta ¿Qué quiere decir esto? Que yo Al usar esta habilidad Y a tumbar El enemigo Antes Teníamos que volver A pulsar otro botón Distinto O Usar el ratón Ahora Pulsando El 2 Donde tengo puesto La habilidad En cadena Voy a efectuar Este ataque Y luego Estos 3 Seguidamente Un ejemplo Para que lo veáis Digamos Es que no hay ningún Bicho que aguante Este todo mi ataque Es una Sine Pro Pero bueno Vamos a irnos a este Mirad Por ejemplo Yo tengo Puesta Esta en cadena ¿Veis? Que he puesto El filo al lado Y este Que lo tengo separado Por si lo quiero usar Alguna vez Vamos a irnos A lo de espina agitada Vamos a usar El 5 Mirad 1 2 3 Y ahora Uso ¿Veis? Y he usado ahora ese Ahora Si uso El Alt 1 ¿Veis? ¿Veis? Como ha usado La otra Si he perdido la vida Yo quería que la viera Ahí Ahora si uso 2 Lo tiro Pero como Ha muerto Con intento No va A seguir Usando la cadena Es más o menos Para que entengáis Entendáis que Podéis encadenar Bastantes habilidades Y hacer una Rotación de habilidades Muy buena Tanto para FVP Como para PVE Tanto para Farmear Mob Como para Hacer PVP Vamos a irnos por este Para que veáis Una monstra más A ver si te aguanto Un poco de ataque ¿Veis? Los tiro Hago S Hago S Y no me da tiempo A hacer el otro Pero bueno Podemos seguir atacando Así no es fácil ¿Veis? Y es Uno para Como este ya Serpiente del demonio Ya con la opción Si os dais cuenta Ahora sube tantas transformaciones Por todos lados Bueno Eso por ahí ¿Vale? Eso es otro cambio importante Ahora Si yo activara El B Que supuestamente Me tiene que dar Más poder Vamos a irnos por este Para que lo veamos Tengo que hacer Malaño Supuestamente Y bueno El ataque Por el chico Pues sufre más En silencio Mi ataque Como me he podido ver Como me he podido observar Bueno Eso por ahí Vamos a guardar el arma Y vamos a seguir hablando Del tema este Otra cosa referente Con el personaje Porque esto es extenso Es que ahora Podemos transformarnos Aparte del compañero ¿Vale? Podemos Transformarnos Lista De Transformaciones Es igual Que si Contratamos Compañeros Eterios ¿Veis? Yo no tengo ninguno Soy pobre Pues igual Dita de transformaciones Aquí tenemos Tenemos desde Normal Hasta grande Hasta Permigenia Hasta legendaria Y definitiva Que podemos Transformarnos En Caísmiel Aquí tenemos No sé Muy bien Si aquí lo pondrá Cuanto dura La transformación O sea Para siempre Seguramente será Para siempre Por ejemplo Si lo transformamos En la nubita Lo da velocidad Ataque mágico ¿Vale? Y Defensa Mágica Es permanente Seguramente será permanente Según leído yo Que es permanente Pero claro Hay que comprar El contrato Hay que comprar La transformación Y contratarla Luego también Podremos Podremos Al igual Que ocurre Con los compañeros De Eter Podemos Combinarla Y conseguir Transformaciones Más Potentes ¿Vale? No de victoria Si podemos Transformarnos No confundir Las transformaciones Con Las opciones Ni Con La Skills Perdón Ni con Los Skin ¿Vale? Con Los Skin No Confundirlos Con Los Skin ¿Vale? Es muy Importante Bien Otra cosa A tener En Cuenta Y Es Una Cosa Que No Va A A A A A A La Gente De A Gave Forge Pero Es Así Y Es Que Se Ha Eliminado La Tienda Privada Aquí Existe Es En La Tienda Privada Existe ¿Veis? Pero Según La Nota De Paz De Gave Se Ha Eliminado La Tienda Privada No Podremos Vender Nada creo que sólo podremos usar el broker y habrá limitaciones así no podemos poner tienda privada y vender normalmente como hacíamos antiguamente creo que también se ha eliminado vale el almacén de legión y el almacén personal no va a haber mucho caso porque varía mucho de una versión a otra pero creo que también se ha eliminado aún así no tenéis la nota de parche por abajo donde ponen personajes vale mira aquí pone se ha eliminado la diversidad privada también se ha retirado la función de comercio con china y las interfaces de usuario asociada tienda privada almacén de cuenta almacén de la acción y reparto de grupo se ha eliminado el servidor de principiantes ya veis que según dice se han eliminado muchas cosas para poder conseguir en grupo en una putada no sé si eso viene de corea o si lo ha quitado ya me forje aparte de otras cosillas más otra cosa que se ha añadido en la 6.0 es el cubos el cubos podemos verlo al menú cubos bien que esto hoy con este nombre tan peculiar el cubos es una forma de reforzar nuestro personaje aquí veis el cubo de la vida del pensamiento de la oscura esto se hace añadiendo cubos veis por ejemplo este sube la vida un cubo que mejora los pv los puntos de vida punto mágico la potencia curativa esto cómo se consigue se consigue en una instancia de nivel 80 vale y creo también que algunos se pueden comprar en la tienda de ion esto es normal será para el nivel 80 así es decir que el nivel 80 no podemos registrar en cubos vale como veis como veis es una forma también de digamos de reforzar de reforzar nuestro personaje como se ha quitado lo de la eva de reyani o eso tan raro que había antes que no está por aquí eso que hacíamos la eva 65 que ya éramos alto la eva la bomba ya se ha quitado pues ya no podemos digamos que reforzar nuestro personaje como hacíamos antes con eso pero ahora lo hacemos usamos el cubo antes usamos la perlita esa para reforzar y ahora usamos el cubo lo más parecido que haya eso es la vida de eva niana vale es lo único que nos queda el único vestigio que nos queda de ese de eso que se usó vale la 6 la 5 punto ya lo que no se había olvidado o antes quedando de ser a toda eva cuando se ha quitado y ahora tenemos el cubo para poder digamos alterar los aspectos de nuestro personaje y poder potenciarlo como queramos vale es otra cosa importante de que se ha añadido y ahora con cosas añadidas vamos a hablar de la tienda de arena dorada bien la tienda de arena dorada es la tienda que se dice la parte de gane forje no me equivoco y se me ha ido mal se va digamos va cambiando todos los días podemos comprar porquinas podemos comprar ropa también porquinas y por lingotes vale podemos usar lingotes es otra moneda que se ha añadido vale cuánto vale cuánto vale cada lingote pues nos vamos aquí vemos que cada lingote vale un millón trescientos y si de cuenta sólo podemos comprar tres por día tengo que quitar un contrato de reformación que vale 30 millones y un cuarto de lingote de oro bueno pero todos los objetos se responden diariamente no sé si no sé si seguro dice ahí van cambiando aleatoriamente o que se van respondiendo estos todos los días no hay mucho caso porque como sabéis también tenemos que ver cómo serían las tiendas de arena dorada en año américa porque suelen cambiar suelen cambiar si se dais cuenta yo antes puedo comprar fragmentos por decirse me he comprado mil fragmentos que viene bien para atacar y encima si quiero puedo comprar un pergamino de transformación que vamos a comprarlo para vender vale nos vemos vamos a darle aquí aquí segundo botón no podéis transformaros no disponéis de transformaciones vale ya sabemos como se usa esto ya he aprendido cómo se usan las transformaciones gracias y diréis joder aquí les he explicado antes la cosa con los otros no bien para poder transformarnos primero hay que hacerse con un contrato de transformación y luego para usar esa transformación es decir para poder transformarnos de nuestra lista de transformaciones no podemos hacerlo cuando queramos es decir si podemos hacerlo cuando queramos pero hace falta un pergamino de transformación para poder transformarnos de lo que ya tengamos aprendido es decir que aparte de gastarnos las pelas en contratar una transformación para siempre haría falta un pergamino para poder transformarnos vale el sistema de transformación ya queda claro vale ahora acabamos con la tienda de arena dorada ya veis que bueno tenemos esto que podemos comprar por Kina vale tenemos la ropa que como siempre pues ya veis que siempre ha sido la ropa esta por poder los skins recordad que son skins que no alteran los stats de nuestro personaje vale las skins recordad que no alteran las estadísticas de nuestro personaje oye yo quiero ver esto ote vamos Ranger colega y las alas que ya veis bueno la alas vale luego para los lingotes esto es lo que podemos comprar por lingotes ya sabéis que los lingotes aquí va en este senador en este en el ruso vale un millón tras ciento no se cuanto valdrán los lingotes en Gameforge ni en Iron America vale eso por ahí seguramente me queden muchas cosas en el tintero bastante cosas en el tintero una barbaridad pero he querido recargar lo más importante vale aun así aun así estoy esperando a la versión de América para ver como queda la 6.0 de América o la 6.2 de América o la 6.2 de América Gameforge no creo que entre para ver como queda la 6.2 porque para entrar tendría que levear uno por lo menos a un level a un level que digamos queda bien por lo mismo entro y veo como queda el gold pack bien pero aquí vamos a hablar ahora con el gold pack que ocurre con el gold pack según dice en la nota del espache el gold pack queda igual a como estaba antes es decir no hay cambio sin el gold pack es más antes como sabéis el gold pack podíais hacerlo con él de la forma eh tanto comprándolo con dinero real a Gameforge o dentro de los juegos comprándolo en el broker o comprándolo a otro jugador bien según dice aquí en otro amigo de Gameforge es como se va a poder hacer pero que ocurre ahora que han quitado la tienda privada el broker no sé si funcionará vamos a verlo vale la nota del espache el tema del broker yo creo que el broker lo mismo a ver no dicen nada de que vayan a quitar el broker vamos a leerlo rápidamente y os digo porque yo creo que el broker creo que lo quitaban o se quedaba aunque así os voy a leer la nota del espache de gold pack vale os voy a leer la nota del espache de gold pack que está por aquí que está ahora mirad que van a decir o lo leo y encima o lo muestro para que no hay que yo no lo 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 vale vamos a ver mirad vamos a leerlo paquetes de oro y con recompensas de petrario recordad que esto lo tenéis en la nota del espache que está en la descripción del video la actualización 6.0 introduce mucho pena en los juegos por este motivo hemos tenido que retornar el paquete de oro retornar la justa la polla la han dejado igual tiene una reducción de 30 días como hasta ahora y otorga a los jugadores diferentes bonificaciones al activarlo paquete de oro las bonificaciones del paquete de oro han sufrido cambios estas son las nuevas bonificaciones anulación de las limitaciones para principiantes es así lo que hacía antes te quitas las limitaciones y compras un paquete de oro 10% de potenciadores de saqueo para distancia vamos ya ahí ya hay desbalanceo es así que por el paquete de oro vas a tener un 10% más si usa un potenciador para aumentar el drop de la distancia dicho así obsequio único de 40 luras al activar el paquete de oro las luras son la luna esa la será eso o no creo que hay otras cosillas que hay pero bueno bonificación diaria diaria por inicia sesión de 13 de 30 piezas de oro sugo para usarlo en la máquina suga las lagas perras acabemos por la por pandemónico por por santuin por otras ciudades 11 espacio para el personaje eso ya existía bonificación para los mismos sistemas de recompensas de veteranos mapping to win de cuentas especiales de la tienda de Ion venga y más acceso a la instancia es decir si una instancia por inde y por general en Ion America por poner un ejemplo podemos entrar 6 veces entonces quien no tenga un gold pack podrá entrar 3 veces y el que tenga un gold pack podrá entrar 6 veces o más es decir más de balanceo para lo que tienen gold pack es una fácil no hay más que hablar esto ya son tonterías vale esto ya son tonterías porque no sé si podemos buscar lo del broker lo que hemos comentado antes del broker no me acuerdo muy bien donde estaba el tema del broker porque no se engane forse con el nombre tenía el broker vale tenía un nombre distinto hasta del broker creo que era tienda no se que pero no me acuerdo como era yo digo no sé si llegan a quitarlo vale no sé si el broker llegaban a quitarlo no sé que lo de la tienda privada lo quitan vale y nada más pero no me acuerdo si quitaban el broker vale no me acuerdo si quitaban el broker pero bueno a lo que vamos vale a lo que vamos y lo dicho que el tema del broker sigue igual e incluso va peor porque si os doy cuenta eh esperan que me vean si es polla vean 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 si os doy cuenta pues ahora da incluso bueno para mi opinión el broker del broker es muy fuerte no me hagan caso y se vea así porque al cambiar de ventana me hace esto vale bueno sin que la machucumina que vuelve eh el golpac del gameforge para mi punto es muy fight to win pero bueno hay quien defiende el gameforge hay quien defiende el golpac y hay quien defiende por lo indefendible yo digo que para mi si tengo odio al gameforge no es por el golpac o como mucho para decir porque lloro por no tener golpac soy tonto o pasa algo no lloro por eso me jode que gameforge use un buen juego para ganar dinero engañando a los jugadores a que me refiero con engañar me he encontrado con muchísimos jugadores que están jugando en gameforge porque están en español y reconocen el golpac se creen que el juego es así y es lo que hay en español y reconocen que por ejemplo hay una américa no tenga golpac imaginemos que uno de colombia está jugando en gameforge con un pin que te caiga la pata abajo de malo porque tenga español y encima está pusteado por el golpac y no puede ni comprar golpac y te conoce que hay una américa que estando más cerca va digamos a jugar con mejor pin y no va a tener en el golpac y está en inglés vale que lo que hay en español pueda como yo cogete el archivo de gameforge que lo tengo compartido y lo pone en gameamerica y lo pone en español así de fácil es mi opinión referente a golpac y referente a gameamerica por eso yo creo que esta guía de 6.0 o 6.2 va a acabar ya hay muchas cosas a recargar por ejemplo muchos equipos se han quitado muchas equipaciones se han quitado se cambian muchos objetos se han eliminado se cambian por otro mucho yo recomiendo que veais la nota de parche al igual que hay otra distancia que cambian de cambian digamos de level por ejemplo Jaramel ahora cambia de level ahora podemos entrar el poeta se puede montar con level 8 a Jaramel antes hacía falta level 16 creo que era por ahí no me acuerdo y demás hay un cambio muy muy importante mirar las notas de parche que he compartido para recordar cogerla con pinzas porque seguramente cuando salga ION 6.1 oficial en NF soft la cosa cosas cambien haya cosas que cambien ya que cambien como sabéis cambien la cosa a su gusto igual que este servidor privado tiene tienda privada vale que la 6.0 no existe pero aquí la tiene porque la han puesto a ellos pues me vuelvo a comer así no que si existe tienda privada solo que Gamiaforge la ha hecho así no sé yo lo que sé que la nota del espacio de Gamiaforge no existe tienda privada seguramente entre para colaborar para colaborar para colaborar alguna cosa a Gamiaforge no sé puede que entre para verlo no para jugar para verlo pero en fin sin más como ya sabéis voy a seguir trayendo video de ION cuando esté ION 6.2 en América os sugeré el lebeo del 1 al 80 con todas las quests doradas que serán muy fácil no lo haré cual por cual lo haré por sec del 1 al 10 del 1 al 20 del día al 20 así vale ya sabéis compartid el canal compartid el video un fuerte like seguidme en Twitter seguidme en Twitch y nos vemos en el siguiente video o siguiendo directo y adiós los otros los 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 ¡Suscríbete!